Hola, ¿qué tal? Pues bueno, este último mes ha sido muy interesante. Realmente hemos tenido los primeros 14 meses de operación muy estables, todo con base en el plano original, y ahora en marzo se presenta el primer cambio importante en la estrategia. La verdad es que el haber ido a San Francisco a la Game Developers Conference fue bastante relevante y detona de alguna forma este cambio. Entonces, básicamente la idea es que vamos a entrar en serio en los juegos de Facebook. Vamos a publicar dos o tres títulos este mismo año sobre Facebook. Entonces, en ese sentido hicimos un análisis de cómo reorganizarnos para poder afrontar esto. También hicimos un análisis de tecnológicamente qué implicaba, qué nivel de esfuerzo implicaba. Las estimaciones de ventas, la verdad es que no son tan claras, sobre todo porque la dimensión de los juegos en Facebook es mucho mayor. O sea, los números son mucho más grandes que los juegos de browser, que es con los que estamos familiarizados, y que como bien saben tenemos el bro que nos da ciertas estadísticas, además de información adicional que hemos ido consiguiendo en el tiempo de otros juegos. En el caso de Facebook es muy transparente el número de usuarios. Hay una aplicación, si no la conocen está muy buena, se llama AppData.com. Esta aplicación refleja el número real de usuarios diarios y mensuales de todas las aplicaciones de Facebook o prácticamente de todas, y bueno, sin duda del 100% de los juegos importantes. Y digamos, cuando una comunidad grande en browser es de 5 millones, una comunidad grande en Facebook es de 50 millones, donde tenemos el CityBuild de Singa con 90 millones de usuarios al mes y arriba de 30 millones de usuarios diarios. Entonces esto es completamente otra liga a nivel de número de usuarios, y sabemos que se monetiza, digamos, un poquito con rangos menores que en browser, porque hay más usuarios casuales, pero no tenemos todavía bien los datos. Entonces, ahora, a pesar de que no tenemos bien los datos, sabemos que es un medio muchísimo más grande, y en ese sentido los porcentajes de pago son semejantes, o sea, digo, tal vez en lugar de un 10%, tenemos un 3%, pero pues la comunidad puede ser 20 veces mayor. Entonces, hay una oportunidad enorme a nivel de negocio en Facebook. La otra cosa es que realmente Facebook como plataforma de juegos, de los 700 millones que se dice que actualmente tiene de usuarios, pues más de 200 o alrededor de 200 millones juegan juegos de Singa, que es el líder indiscutible de juegos en Facebook. Entonces, ahora, de hecho, antes de Facebook y de Singa, no había habido nunca comunidades de juegos tan grandes como estas. O sea, de hecho, WoW, que es muy grande, tiene 11, 12 millones, ahora estamos hablando de 100 millones. Entonces, casi, casi, el potencial se multiplicó por 10 en 3 años. Esto, la verdad, yo no lo habían anticipado. Yo no había visto ningún white paper, ningún artículo hace 3, 4 años que anticipara este nivel de crecimiento. Y esto brinda una oportunidad enorme. Un poco lo importante de GDC fue darnos cuenta de que esto está completamente vigente. O sea, nosotros ya habíamos visto Facebook y sabíamos muchas cosas de estos números, pero un poco pensábamos que ya estábamos tarde, que ya se había dado, que ya estaba muy maduro, que era muy difícil entrar, y desinformación en general. O sea, realmente no teníamos mucha información y no entendíamos muy bien cómo funcionaba. Hay que entender que, digo, esto tiene 2, 3 años en el mercado, ¿no? Y explotó prácticamente en el 2009. Entonces, es muy reciente, ¿no? Y claro, estando en México y nosotros apenas entrando al mundo de videojuegos el año pasado, pues no estábamos muy actualizados. Entonces, esta conferencia nos sirvió para darnos bien cuenta, por ejemplo, muchas historias, 5 o 6, que vimos de primera mano, de empresas muy chiquitas, que el año pasado lanzaron su primer juego en Facebook, con enorme éxito, enorme, enorme. Con números, con millones de usuarios, ¿no? Como creo que alguna vez les he platicado un poco de nuestras expectativas de usuarios en BotBol, y son decenas de miles los números que nosotros manejamos en nuestras proyecciones. Cuando aquí las empresas están en los millones, o sea, comunidades 100 veces más grandes, ¿no? No necesariamente ingresos 100 veces más grandes, pero sí ingresos 10 veces más grandes. Entonces, por ejemplo, Kabam, que hace, que tiene varios juegos en Facebook, en una de las conferencias interesantes, ellos hablaban de que en enero del año pasado eran 25 empleados, y hoy son 280. Entonces, ese es más o menos el nivel de crecimiento, es realmente explosivo. Entonces, analizamos que había una oportunidad en la que podíamos entrar, y, adicionalmente, una de las debilidades, una de las preocupaciones alrededor de BotBol, es el hecho de que tiene un download. Y no solo un download, un download y un install. Ambas son barreras muy grandes para que un usuario casual tome un producto gratis y lo pruebe, ¿no? Porque, pues, el download, aunque sea 300 megas, que no es tanto, pues, tarda una hora, dos horas, media hora, dependiendo de la conexión de Internet. O sea que, digamos, una vez que me llamó la atención, no puedo acceder al producto, tengo que esperar, tengo que tener un segundo momento donde me importe, ¿no? Esto si todo funcionó bien con el download, porque puede llegar a haber un problema. Y una vez que lo downloade, bueno, pues, hay muchas versiones de computadoras, y de Windows, y de Settings, y de niveles de performance, y desafortunadamente no en todas las computadoras jalan los juegos, ¿no? Yo mismo, con computadoras bastante actuales, ha habido muchos juegos que no puedo jugar. Entonces, esto hace una barrera de entrada muy grande para nuevos jugadores, hace más cara la adquisición de jugadores, hace más difícil el crecimiento de la comunidad. Digo, hay muchas historias de éxito, un juego downloadable, pero tienen esas dificultades. En Facebook no hay estas dificultades. En Facebook son, o sea, una vez que me entero, le doy un clic, doy permiso a la aplicación, y estoy jugando, ¿no? Hay una carga mínima que puede durar de dos a cinco minutos, y básicamente en el momento que tuve interés, puedo ver la aplicación y probarla, ¿no? Esto es una ventaja enorme. Lo que decidimos hacer, es hacer una versión de Botball para Facebook. Y también hemos decidido que el lanzamiento de Botball sea simultáneo, Facebook y aplicación cliente de 3D. Porque creemos que nuestra campaña de marketing va a ser más efectiva, y dado que es más fácil conseguir usuarios de Facebook, es más fácil crecer la comunidad de Facebook. La diferencia principal entre las dos aplicaciones va a ser que el Botball de Facebook va a ser asíncrono. O sea, no va a ser en tiempo real una experiencia simultánea de competencia. Entonces, cuando yo mande a mi equipo a jugar contra algún amigo mío de Facebook, simplemente voy a decir, quiero jugar con Pedro, mando mi equipo, y Pedro puede o no aceptar, ¿no? Uno o dos días después, o diez horas después, y veremos el resultado. O sea, que la parte de tiempo real de jugar y controlar al equipo es una experiencia que no va a haber en Facebook. Por lo demás, realmente el alcance del juego es el mismo. Es, tengo mi colección, tengo mis contenedores, de los que salen los módulos de los robots, armo diferentes equipos, tengo diferentes combinaciones, los pruebo, ingreso a torneos, juego con mis amigos. Entonces, y de hecho, la idea es que esa base, esa base de, esa colección que el usuario tiene de objetos virtuales, se comparta en ambas versiones. Entonces, si yo me gano algo en el Facebook, lo puedo usar en el 3D. Si yo me gano algo en el 3D, lo puedo usar en el Facebook. Todo lo que avance en el Facebook, también lo avanzo en el 3D. Con la diferencia importante de que, bueno, van a ser más vivos, más ricos los gráficos de la parte de 3D, que se baja para Windows, y voy a jugar en tiempo real. O sea, si quiero jugar yo con mi equipo activamente, y estar esquivando y tirando a gol, me voy a la aplicación 3D. Si tengo poco tiempo, 5 o 10 minutos, en una computadora más sencilla, me meto en Facebook, y mando a hacer mis equipos, o los diseño, o cambio las piezas. Entonces, esa es la idea principal, esa ha sido la reestructura, y creo que, tengo más que decir, respecto a este cambio importante en la empresa, y, bueno, haré una segunda parte, de este mismo, de este mismo video. Gracias.